Como todos los pueblos de Michoacán, San Juan Nuevo también tiene su artesanía, que lo identifica como un pueblo de origen purépecha, que al emigrar del viejo San Juan, al encontrar estas nuevas tierras, que fue la hacienda de los conejos, pues no han perdido su tradición de fomentar lo que ellos hacen, los artesanos, con sus manos. Lo típico que hacemos aquí en San Juan son los valeros, los carritos, los arcos de madera, la guitarra, y los, los, este, los, el ajedrez, y el, el que es de mujer, ¿cómo se llama? De madera. Los roperos. Los roperos, el ajedrez, para echar cosas de salsa, la salsa, y, y los viejitos, se hacen a mano, se hacen a mano. ¿Esta tradición desde cuándo viene? No, pues ya tenemos como 45 años aquí vendiendo, y desde entonces yo me acuerdo que empiezan a hacer la, las cosas. ¿Todavía lo siguen haciendo actualmente? Sí, actualmente lo hacemos, lo vendemos aquí en nuestro puestito. ¿Y qué tal están las ventas? Pues muy bajas, están, pues porque cierran mucho las carreteras, y no alcanza a llegar la gente aquí. La artesanía de Michoacán enfrenta varios retos, y uno de ellos tiene que ver con la cultura, que inicia desde la casa, cuando los padres tenemos que fomentar a nuestros hijos, el rescatar nuestra cultura y nuestras tradiciones, y la cultura purépecha es una que vale la pena rescatar, por lo que nos heredan las manos artesanas, de lo que aprendieron desde hace muchos siglos, desde que fundaron estas tierras, de la zona purépecha de Michoacán. Sí, pues es muy importante, porque el juguete de madera es lo típico, y es lo que los niños a veces quieren comprar, y los papás no los dejan. ¿Pueden darles un celular? Prefieren traer un carro de pila o un celular, que se divierten más con el celular. Sí, es muy importante eso, porque los niños dicen, mira un balero de madera, mira un trompo de madera, y se van con ganas de un trompo de un balero, y los papás no les compran. Informó para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.